El sector sorgo no pierde las esperanzas de seguir cosechando pese al ingreso del maíz amarillo en enero del año 2020 a través del DRCAPTA. 6.200 manzanas de sorgo se encuentran sembradas a nivel nacional. Teníamos un aproximado de unas 5.800 manzanas, pero al final hay 6.200, ¿verdad? La cosecha es buena, está buena. El gran problema que tenemos aquí es que las avícolas nos quieren pagar a como entra el maíz amarillo y como entra en vigencia el CAPTA el 1 de enero, entonces aún no ha entrado. Pero nosotros lo que pensamos es, y se está haciendo, es que el productor negocia directamente con la avícola, si no se pone de acuerdo porque ellos ofrecen un precio a valor del maíz amarillo. Y no es justo, pues nosotros lo vendemos a 14, pero lo vendemos, aparte lo embodegamos y lo vendemos en otros lugares. Manuel Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Sorgo, dijo de igual forma que el sector se ha visto drásticamente afectado por la falta de financiamiento. Mira, otro factor que influyó en bajar esto fue el cero financiamiento que tenemos. Desde el año pasado la banca nos cortó y nos sigue cortado este año. Eso ha influido. Si tuviéramos habilitación, te aseguro que llegamos a las 10.000 manzanas, aún con todo lo del CAPTA. ¿Qué tan importante es el sorgo en el sector productivo nacional? Es mejor nutriente para las avícolas. No solo el maíz amarillo es el nutriente para las... ¿Me entendés? Entonces se necesita el sorgo. ¿Entonces se va a dejar de producir sorbo en Nicaragua debido al ingreso del... Mira, igual tuvieron los mexicanos, ¿me entendés? Igual van a tener los arroceros porque en tres años también los afecta a ellos el CAPTA. ¿Verdad? Entonces... Pero ahí estamos en la lucha y seguimos. Y seguimos sembrando. Y lo vendemos por otro lado a buena empresa. Noticias 12, Teresa Reyes.